Hola amigos, bienvenidos a su programa Pescando Aventuras con Rafa. Acompáñanos a ver esta grandiosa aventura a borlo del Perla Negra. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! ¡Vamos! ¡Compare, véngase! ¡Eso, la primera del día, compare! ¡Qué chulada! ¡Está bien pelonera! ¡Eso es Toño el moño! ¡Qué andas haciendo, compare! ¡Está brutal! ¿Qué tal el pleito? No, ya se sacó. ¡No me digas! Sí, la iba a pasar para acá. Por las cañas. ¡Sí! ¡Excelente, excelente, excelente! ¡Te dije! ¡Eso, compare! A ver... ¡Trabájela, trabájela! ¡Aquí la levantamos! ¡Está bien buena, compare! ¡Pues no, pero...! ¡No, pero está brutal, compare! ¡Cómo es que no! ¡Mira! ¡Eso, chingo! ¡Mira nomás! ¡Y bien viejo el viejo! ¡Ahí está mi compare! ¡Con su respectiva captura! ¡Qué chulada, compare! ¡Hágame los sonores, por favor! ¡Compare, compare! ¡Y que le vaya bien bonito! ¡Vámonos! ¡Y ya se peleó! ¡Continuamos! ¡Vámonos, raza! ¡Ya están saliendo! ¡Cero rápido, señor! ¡Sí! ¡Es buena! ¡Son buenas! ¿Cómo se llaman? ¡Buenas técnicas! ¡Pues lo ideal es variarle a ver qué! ¡A ver qué es que hace! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ya! ¡Bendito sea Dios, amigos! ¡Ahí viene la primera! ¡Ahí viene la primera! ¡Déjame apagar el trono! ¡Ahí está apagado! ¡Véngase, mija! ¡Venga, mija! ¡Venga! ¡Está peleando muy bien! ¡Mira! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vámonos! ¡Está buena! ¡Ahí viene! ¡Me encanta cuando pelean aquí en la orilla! ¡Ven para qué hermosa! ¡Ahí está! ¡Es la golonzuela! ¡Nomás que no traigo mis guantes! ¡No me los he puesto! ¡Y esto es muy peligroso! ¡Vamos a ver! ¡Esto es muy peligroso! ¡Dice un amigo! ¡Ahí está! ¡Ya la tengo bien sujeta! ¡Mira! ¡Ahí está esa masita! ¡Ahí está esa masita de mi vida! ¡Ya te quitamos estos males! ¡Ahora sí! ¡Véate! ¡A ver! ¿Por qué no te apagas? ¡Hiquito! ¡Vamos a ver! ¡Pues bueno! ¡Vamos a hacer los sonores! ¡Mira! ¡Esta lobina ya fue ganchada! ¡Mira! ¿Te fijas? ¿No es tu hoyo? ¡No! Yo la ganché de acá! ¡De este lado! ¡Ya fue ganchada! ¡Y fue liberada una vez! ¡Y eso nos da a entender! ¡Que se está aplicando la pesca deportiva! ¡Y pues bueno amigos! ¡Aquí ando con mi amigo! ¡Mi compadre! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¿Por qué se me olvidó el nombre? ¡Mi compadre Rodrigo ya se atoró! ¡Bueno! ¡Vamos a liberar esta hermosa! ¡Su besito! ¡Y de acá para todos ustedes! ¡Para la gente de Saltillo! ¡Ánimo! ¡Ya se peló! ¡Continuamos! ¡Ánimo! ¡Vamos por más! ¡Pues bueno amigos! ¡Ya llegamos al punto donde se nos fue la golonzota! ¡Aquí! ¡Aquí ando con mi compadre! ¡Rodrigo! ¡Que ya me acuerdo de su nombre! ¡Ja ja ja! ¡Pues aquí ando mi compadre! ¡Vamos a ver cómo nos va! ¡Ánimo! ¡Quédense con nosotros! ¡Ay güey la llegan! ¡No si si está! ¡Si está! ¡Cómo de que no! ¡Vamos a ver amigos! ¡Vamos a ver! ¡Trabájalo! ¡Trabájalo mamacita! ¡Yo te dije que quiera punto golonero compadre! ¡Vente mamá! ¡Vente! ¡Vente Chicuela! ¡Hoy nomás cómo hace el carrete! ¡Hoy nomás cómo hace el carrete! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Qué cabrón de esas cañas compuestos! ¡Sí! ¡Gira! ¡Ahí viene amigos! ¡Qué cabrón! ¡Vamos a ver! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vállate para ti! ¡Yo yo 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 yo! ¡Ai mero compadre, mero! ¡Ai mero compadre! ¡Mete la mano! ¡La mano! ¡La mano compadre! ¡No la jalo! ¡No la jalo! ¡Viene bien enganchada! ¡Eso compadre! ¡Ay! ¡Yo se lo dije compadre! ¡Se lo dije! ¡Miren nomás! ¡Ja ja! una gordita que hermosa que chulada el punto me está dando mire nomás qué hermosura vamos a empezar vamos a tomar una foto y claro que sí su besito para allá le decimos con qué salió claro que sí amigos vamos a pesar la esta hermosa hay apretar compadre dentro de ahí entró vamos a pensarla ahí está bien enganchada vamos a ver hay que dijo tú dime compadre va subiendo unos 7 casi los dos kilates amigos los tres cuartos uno tres cuartos ahí abre la compadre está muy bueno amigos esta hermosa ya se va vamos a darle su besito ya saben de acá para toda la raza que me ves claro que sí continuamos ya no más que hermosa gorda que hermosa gorda claro que sí vamos a liberarla vamos a oxigenar la cabella machita que bien pelea te es como las grandes ama pelea que es como las grandes a la hora que quiera mi reina a la hora que quiera ya usted sabe mi hermosa preciosa vamos a darle su besito medio su besito vamos a ver a más ya te vas con el bechito y que le vaya bonito eso es todo qué chulada amigos pues vamos a continuar comparito vamos por más amigos ánimo bueno amigos mi compadre trae muchos dt6 ahorita los vamos a reventar todos claro que sí no le hace le hablamos allá a mi compadre black bass hunter fíjate que no me cotorreo con él ni él conmigo vengase mi reina está bien buena compadre no está como la otra pero si está dando un pleitón buenísimo cabrón a ver amasita ven para acá ven para acá que te quiero besar te quiero dar un besote mamá te voy a dar un besote vas a dar una vez te vas a dar una vez su queda conmigo mamá ven para acá eres una peleonera eres una liosa eres una liosa como mi amiga fani liosa liosa como tú mismo verás no tienes tamaño lo que andas haciendo ahí está amigos qué chulada qué andas haciendo dale pues bueno vamos a hacer la respectiva oye peleó que bárbaro andan bien liosas el día de hoy pero bueno amigos su besito dedicar para mi compadre que anda aquí conmigo vamos por más ánimo ya se peló continuamos vamos a vamos a seguirle quiero otra gorda está gorda que se me peló amigos me pudo mucho vengase vengase mi reina ah está bien buena compadre esta si está jalando duro vente mamacita vengase mi hija vengase al lugar a pescando aventuras venga venga como que no como que no mire compadre ahí viene mira liosa es liosa como ella misma también venga venga hermosa venga 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 como de que no mira se metió bajo la lancha compadre sí pero mira se clavó aquí abajo y venga hermosa venga para acá le guardar su besote como de que no mira nomás ahí está vamos a darle un besote esta hermosa mira qué hermosa niña liosa tiro por viaje compadre ahorita está el tiro por viaje pongas el tiro vamos a ver déjame pescar la pinza tú necesitas la pinza ahí está mi hermosa muy bueno amigos ahí está comprobado la efectividad del rapalita dt6 que chulada una más al rafa ánimo besito saludos a mis hijos en casa mi esposa dedica para todos ellos ánimo ya se peló continuamos ánimo vamos para allá en la compadre vengase 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 conchu vengase no deja que no está buena así si está bruta mira no me parece que está de más compadre yo la vi de más mira no me cual no compadre mira te dije que está bruta vale porque yo la pesco venga yo la pesco yo la pesco y no sé cómo venga no 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 si viene bien viene bien enganchada ya se hubiera pelado las que no me viene hasta leje compadre vengase la que el dios el dios aquí la pesco yo aquí la aquí la voy a subir y le compara y esto es todo qué buena lo viene presentar así volar más asistirá de la dictó más que la vea hay papá a tus hijos volan ánimo vamos a quitar los fierros y pasar a proceder esto mi compadre con su captura que chulada compadre lo requiera recuerde su besito compadre no sé así esto compadre es chulada y se peló ánimo chulada o por más atrás llegando y se activó el punto compadre entonces quiere decir que aquí está vivo el punto viejo vamos a ver vamos a ver si quiere la grande es chulada o por más y así y Y y y y y y y Venga, se está bien buena. Bájale, qué rico, qué sabroso. Ya extrañaba esto, eh. Ya lo estaba extrañando, amigos. Ahí viene, mira, ahí viene. Ahorita va a levantarse la muñeca. Ay, a ver si no se me pela. Viene bien, viene bien a penitas. Vamos a ver, viene a penitas. Venga, hermosa. Mírala, ahí está. Qué chulada. Pelionera. Pelionera como ella misma. Venga, mami, cuando te me ibas, Ingrata. Viene súper ganchada. Y luego con la tercera que me regaló mi compadre. El otro acomode. Acomodate. Ah, sí, yo pensé que atrás otro. No, 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 no. Está, espérame, déjame quitarle. Déjame quitarle la pinza. Con la pinza. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí está. Listo, amigos. Ahí está ya. Listo, pues está hermosa. Vamos a darle su besito. Y que le vaya bien bonito. Vamos a ver. Ahí estamos, amigos. Ahí vamos, hermosa. Y ya se peló. Continuamos. Qué bueno lo viene, amigos. No la pude grabar el hook set. El José, como dicen. Pero aquí la traigo. Me está sacando línea la canija. Y está dando un pleito como ella misma. No tiene tamaño. Amigos, no tiene tamaño para el pleito que me está dando, eh. En serio. Miren nomás. Está liosa. Es liosa la mujer. Y compadre, ¿cómo de que no? Mira, 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 mira. De la tercia matona, compadre. Esa tercia fue la clave aquí. Bueno, amigos. Pues ahí estamos, mi compadre. No me deja mentir. Estamos a la una y una. La verdad, un día genial de pesca. Qué chula de gorda. Está bien peleonera. Un besito. Y que le vaya bien bonito. Y ya se peló. Continuamos. Ánimo. Bueno, mira, los de cholitos. Ahí. Ahí está bien. Ay, pa pedas. Compadre, esta está bien buena, compadre. ¿Sí? Sí. A ver si no se me pela, compadre. Nombre ese de Dios todopoderoso. Vente, 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 hermano. Iren, 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 iren. Iren, amigos. Chéquense. Ya sé que es otra golona. Iren, 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 iren. Iren, iren. A la torre, compadre. Qué buen pleito, non trae. Está hermosa. Vamos a ver. Chécate los colores, compadre. Mira. Está muy blanca, ¿verdad? Está muy blanca, muy así. Muy plateada, compadre. Mira. Tiene como una infección, ¿no? Acá, mira. ¿Dónde? Aquí esto. Esto se lo vemos. Como que le faltan escamas. ¿Tú crees? Güey, qué buen pleito, compadre. Un pleitazo. Mira el color. Mira, ve aquí. Ah, sí. Ve aquí. Mira. Ve aquí abajo de la calle. Ah, como que trae roña. Sí, ¿verdad? Sí. Me gusta estar roñosa. A esta no le vamos a dar besos, raza, porque no nos va a pegar algo. Hay que tener cuidado también, digo, no con cualquiera me beso yo. Esta no. Adiós, sí, mamá. Andas media curiosa, andas media rara. Pero bueno, qué pleitazo, digo, compadre. Qué bruto. Bueno, andan bien enojadas. Adiós. A esta no le dimos besos. Ánimo. Dírele, compadre, busado. Vamos a ver si se viene una gorda. Una gorda de suela. Una gorda inflona. Qué bien un pleito. Qué buen pleito. Me dio esa pinoquilovina, en serio. Yo tanteaba que estaba más grande, güey. Aquí en el cuchillo pelean muy bien. Sinceramente, me peleo más que la de... Que la de... Mira. Ahora sí está buena esta, eh. Esta también está muy buena, compadre. Vamos a ver, amigos. Oye, qué bárbaro. O sea, me están dando una tranquila el día de hoy. Voy a acabar con el brazo hecho garras. Mira. Ay, Diosito de mi vida. Mírense. Ay, papá, por eso vine. Para saludarte, chiquita. Hace para acá. Hace para acá que te quieren conocer. Te quieren conocer. La tercera de atrás es la buena, compadre. Mira. Hombre, qué andas haciendo, compadre. ¿Qué andas haciendo, en serio? Vamos a ver. Hombre, qué andas haciendo. ¿Qué andas haciendo? Además, es que sí. ¿Dónde está la pinza? Ah, ya está. No le pasaba. ¿Qué andas haciendo, compadre? De veras qué. Qué chula. Ahí está. Ahí pásalo para abajo. Eso es. Pues, bueno, amigos. Aquí está. Una más. Igualita que la otra, compadre. También está madredona. También está golpeada, mira. Pero esta está golpeada a este lado. Donde andan en las piedras. Yo me imagino rascándole. Haciendo el nido. No sé. Pero bueno, amigos. Aquí está, mira. Aquí se los dejo. Qué chula, lo vina. Ánimo. Su besito. Y que le vaya bonito. Ya se peló. Oye, hombre, qué bárbaro. Andamos con Tokio. Ánimo. Véngase. Véngase. Ahí viene, amigos. Vamos a ver. Espérate, amor. Ahí viene, mamacita. Ahí vienes. Ahí vienes. ¿Verdad? Qué buena. Esta era la que andaba brincando ahí. Era la comelonche. Era la comelonches que andabas ahí, mamacita. ¿Verdad? Ah, me andas bien atragantada. Qué bárbara. Todo eso te quisiste comer. Ay, mamachita. Ya nomás. Bueno, amigos. Esta hermosa ya se va. Chubisito. Y que le vaya bonito. Y ya se peló con todo lo que quería. Bueno, amigos. Vamos a seguir con más. Ánimo. Ya está dando el punto. Me despido desde la punta de Igor. Un gusto saludarlos. La verdad. Muy buenas lovinas. Mi compadre Rodrigo. Gracias, compadre. Muchísimas gracias por acompañarme. Ya sabe. Cuando guste venir, la tripulación del Perla está listo. Nos ponemos de acuerdo. La verdad que te felicito. Muy buenas capturas que salieron el día de hoy y sobre todo con bastantes señuelos y muy diversificado la pesca que estuvo el día de hoy. Porque jaló bastante con lo que fue señuelos, este, Rapala, la medida es el Rapala el 6. ¿Cuál es el DT6? Paletones de media. Paletones de media agua. DT6 como los conocemos comúnmente. Y mi compadre pues estuvo ganando muy bien con el Free Rig. La verdad yo estuve tirando Texas, Florida, estuve tirando Swimbait, de todo, pero no me quisieron dar más que con los señuelos, los Squirville de Rapala el DT6. Pero bueno, nos despedimos aquí. Un gusto saludarlos. Suscríbanse, compartan y pues bueno, nos vemos en una nueva aventura. Comparito. Gracias, compadre. Ánimo, saludos a toda la gente ahí en Saltillo, mi compadre Juan que lo vimos ahorita y a toda la gente que saludamos. Ánimo, ahí estamos. Adiós. Bye, bye. Amigos, pues hasta aquí la aventura del día de hoy. Muchísimas gracias por su apoyo. Recuerden suscribirse, compartir, darle manita arriba y nos vemos en una nueva aventura. Recuerden darle esas dovinas, besito y que les vaya bonito. Nos vemos muy pronto en una nueva aventura. Bye, bye.